Empanadas de plátano La peruanita express Ingredientes 2 plátanos maduros, de preferencia harinosos Queso 8 a 10 cucharadas de harina sin preparar Un poco de sal Partimos los plátanos por la mitad y los hervimos en agua caliente Unos 5 minutos De ahí los retiramos Pelamos los plátanos Y los aplastamos Luego añadimos la harina poco a poco para evitar excesos Luego tiene una masa ya que no se pegue en la mano Tomamos una bolita Y ya está Extendemos una bolsa de plástico Y colocamos la bolita La tapamos con la bolsa y la aplastamos Vamos a formar una tortilla Luego la abrimos y ponemos un trozo de queso Y lo tapamos y formamos así la empanada Ahí está La febrimos en abundante aceite caliente por ambos lados La retiramos y ponemos sobrepartilación Y ya está, miren Buen provecho Hola amigas de YouTube Les habla G, la planita express Ahora voy a probar Acá la empanada de queso La empanada de queso La empanada de queso Vamos a probar Está muy rica Espero que les haya gustado mucho esta receta Es una receta demasiado fácil Y ahora que estoy trabajando La hago De hecho En un ratito En 10 minutos 15 minutos Más lo que me he demorado En frío Ya bueno amigos Espero que les haya gustado mucho esta receta No se olviden de Suscribirse a mi canal Y conmigo se ve Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!